Bienvenidos a un vídeo más de mi canal Nomismática Inca. Presentamos la colección completa del cono monetario 2022 del Perú en rollos. Como pueden observar, tenemos la moneda de 5 soles, 2 soles, 1 sol, 50 céntimos, 20 céntimos y 10 céntimos. Antiguamente teníamos la moneda de 5 céntimos y de 1 céntimo, que ya no están en circulación. Y cada rollo está identificado por un color. Vean que la de 5 soles es de color naranja, la de 2 soles es de color verde, la de 1 sol es de color negro, la de 50 céntimos color celeste, la de 20 céntimos color lila y la de 10 céntimos color rojo. Entonces se puede identificar cada una de estas monedas, de estos rollos. Bien, entonces vamos a empezar con el rollo de monedas de 5 soles. Vean, este rollo contiene 20 monedas, como dice aquí, 20 monedas de 5 soles que hacen un valor de 100 soles. Y acá podemos observar, en todo caso, si nos ayuda la cámara, acá se ve que dice 2022. Entonces, son las monedas de 5 soles. Que en este caso, como se puede observar, a ambos lados me ha tocado el escudo. A ambos lados me ha tocado el escudo. Pero son las monedas de 5 soles. Ya lo mostraré, en todo caso, cuando haga, desarme este cono para buscar errores y variantes. Ya lo mostraré y haré mención de que es la moneda del año 2022 de 5 soles. Y, bueno, entonces, este, bueno, lo conseguí así. Me fue difícil conseguir este rollo, ya que en el tercer intento, cuando fui al BCR para un cambio de moneda, logré obtenerlo. En las dos primeras solamente conseguí bolsas de 5 soles. Este fue para mí el más difícil de buscarlo. Y ustedes van al BCR que está en Lima, llevan un billete de 100 soles, dos billetes de 50, cinco billetes de 20, como ustedes quieran llevar el dinero. Y hacen un cambio de moneda y obtienen un rollo como este de 100 soles, de valor de 100 soles. En grupos de numismática, este rollo se vende entre 130 y 140 soles. Entonces, miren la ganancia que hay. Claro que también está el hecho de poder conseguir este rollo. Porque, como les dije, yo lo conseguí en el tercer intento. Bien, entonces, ese es el rollo de la moneda de 5 soles. Ahora veamos la moneda de 2 soles. Esta es la de 2 soles. Acá sí podemos observar que es 2 soles. Acá lo dice, ¿ven? La moneda de 2 soles. Y podemos también ver aquí la fecha que dice 2022. Bien, entonces, este rollo contiene igual 20 monedas de 2 soles que hacen un valor de 40 soles. Acá hay 40 soles. Ya tenemos 100. Acá 40 son 140 soles. Imagínense en dos rollos, nada más. Y, bueno, este rollo lo venden aproximadamente en 50 soles. Ahora, si tú vas a coleccionar el rollo, lo ideal sería que lo consigas, en todo caso, en una tienda numismática o en el mismo BCR. En todo caso, pues, no hay problema porque lo vas a guardar. Pero si lo piensas abrir para buscar monedas, como en mi caso, que yo busco errores o variantes, entonces no te conviene comprarlo a una tienda numismática o un grupo de numismática porque vas a perder, pues, ¿no? Entonces, lo ideal es que vayas al BCR y ahí lo consigas. Bien, entonces, seguimos con la moneda de un sol. Esta es la moneda de un sol. Vean. Ahí está. La moneda del 2022 de un sol. Y este rollo también fue difícil conseguirlo. Ahí está. Año 2022. Fue también difícil conseguir, pero más difícil conseguir fue el, para mí, fue el de cinco soles. Este lo conseguí en la segunda oportunidad. En la segunda oportunidad que fui al BCR, conseguí este rollo de un sol. Ya que no conseguía este rollo, sino que me daban, solamente tenían en stock este de acá. Vean, que es el rollo que ahora se está dando con las monedas de un sol, que ya son monedas circuladas, como pueden observar. Entonces, este rollo es el rollo que ahora más abunda, ¿no? En las cajas del BCR y te dan este rollo, si tú quieres monedas de un sol, te dan este de acá. Entonces, este me fue difícil conseguir, pero en el segundo intento lo logré obtener, ¿no? Igual, llevando un billete de 20 soles, dos billetes de 10 y haces un cambio de moneda y listo, y ya está. Sin embargo, en grupos de numismática lo venden a un mínimo de 25 a 30 soles. Es su precio de este rollo. También hay que tener en cuenta que la persona, pues, va y se carga varios rollos, la movilidad y todo eso. Pues, también hay un gasto y por ello manejan esos márgenes de ganancia, ¿no? Bien, ahora tenemos la moneda de 50 céntimos. Vean, esa es la moneda de 50 céntimos, la china, como la llamaban desde hace mucho tiempo atrás. Y, también, acá podemos observar el año 2022. Y, ese rollo, como pueden observar, contiene, ven, también 20 moneditas de 50 céntimos que hacen un valor de 10 soles. Entonces, yo voy con un billete de 10 soles al BCR y le pido que me dé uno de estos rollitos de monedas de 50 céntimos. Y, hasta, de acá puedo sacar mi moneda para mi colección. Bien, o, en todo caso, me compro dos rollitos. Si es que colecciono rollos, bueno, entonces, me quedo con uno y el otro lo puedo abrir para sacar monedas. Y ponerlas en un blister. Este, ponerla en un blister, ponerla en una cápsula, ponerla en un cartón. Si yo quisiera coleccionar monedas en forma individual. Bien, entonces, este rollo de monedas de 50 céntimos lo están vendiendo más o menos a unos 15 soles. Entre 15 y 20 soles lo venden, ¿no? Va a depender, justamente, de la dificultad que exista en obtener estos rollos, ¿no? Hay escasez de algunos y ahí viene, este, que se incrementa el precio de estos rollos. Bien, luego tenemos el rollo de 20 céntimos. Vean, son monedas de 20 céntimos. De 20 céntimos. Y que, en este caso, también me ha tocado lo mismo. En este caso, a la inversa de las monedas de 5 soles que me tocó el sello. En este caso, acá me ha tocado la cara, como puedes ver, el anverso. Y, entonces, este rollo de monedas de 20 céntimos viene en 50 monedas. Es increíble, acá hay 50 monedas de 20 céntimos. Que hacen un valor de 10 soles, como pueden observar. Y este rollo también se vende más o menos, en el grupo de numismática, a unos 15 soles, entre 15 y 20 soles aproximadamente, es como lo venden. Y, bueno, si tú vas a coleccionarlo, lo puedes comprar en un grupo de tienda numismática. Pero, si vas a hacer lo que yo hago de abrirlos, pues, entonces, te conviene buscarlos en el mismo BCR, ¿no? Bien, entonces, este es el rollo de 20 céntimos. Y tenemos, por último, el rollo de 10 céntimos. Este es el de 10 céntimos. Acá sí tenemos, ¿ven? 10 céntimos. Y podemos observar acá. Vean, así. Ahí está la fecha, 2022. Y, igual, este rollo de monedas de 10 céntimos, vienen 50. A igual que la de 20 céntimos, ¿ven? Viene 50 monedas. Y hacen un valor de 5 soles, como pueden observar. 5 soles. Y este rollo lo venden entre 8 y 10 soles, más o menos. Los precios pueden variar, como dije, de acuerdo a la escasez que puede existir en estos rollos, ¿no? Ya si ustedes los van a coleccionar, estos rollos, en tiendas numismáticas, venden tubos para moneda. Entonces, esos tubos para moneda, ahí ustedes pueden guardarlos, ponerlos, para que de esta forma no se contaminen. Ya que las monedas se malebran con el contacto del aire y también con los cambios de temperatura. Entonces, lo ideal es que no tengan, no estén en contacto con el aire. Y, bueno, yo provisionalmente los tengo así. Vean, este es un rollo que tengo ya, miren, un buen tiempo. Todavía no lo he podido abrir. Me ha faltado tiempo para hacerlo. Este es de Juan Pablo Vizcarri Guzmán. Que en este caso, vean, ahí está el anverso. Y aquí también está el anverso, ¿no? Pero obviamente sé que es de Juan Pablo Vizcarri Guzmán porque acá arriba lo dice, ¿no? Es, acá está su, 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 su cara. Y este, este rollo se emitió el 9 de octubre del 2020. Imagínense, casi ya dos años que tengo este rollo y vean que está intacto como pueden observar. ¿Ven? Y así lo tengo, así lo mantengo hasta que ya tenga la oportunidad de poderlo abrir y buscar, este, alguna variante o error en este rollo, ¿no? Han habido monedas, sobre todo en la serie de la fauna, donde ha habido errores de cóspel y este, y también reviradas. Creo que esa ha sido la serie que más errores ha tenido, si no me equivoco. Bueno, ya en todo caso voy a revisar mi estadística que tengo para ver de dónde más, pero creo recordar que es en fauna donde más ha habido este tipo de errores. Bien, entonces, eso es los rollos de las monedas de nuestro cono monetario del 2022. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, apóyame en el canal de esa forma y suscríbete y comparte el video con tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.